qué tal amigos aquí andamos aquí andamos en la estación del metro link vamos a hacer un recorrido aquí en este metro link nunca nos hemos subido al metro vamos a mirar cómo nos van este recorrido los niños quieren dar una vuelta vamos a mirar por ahí por ahí viene el tiempo ese hoy vamos a comenzar este recorrido amigos a ah ya vamos de camino vamos a los ángeles vamos a la plaza y la plaza estamos a una vueltecita ya que conozcan los niños que coman algo y a estrenar un rato ya llegamos aquí a la estación ahorita comenzó nuestro recorrido vamos aquí con el rumbo hacia la plaza este vamos a mirar cómo está el ambiente aquí está la estatua de don antonio guillard muy bonita estatua que le hicieron está aquí muchas cosas para mirar para comprar amigos cosas muy bonitas este piso que todas estas cosas las traen de méxico pienso no sea a lo mejor tal vez las hacen aquí pero son cosas muy bonitas que cuando yo he ido a méxico las he mirado allá son igual juguetitos para los niños aquí para un chat para el tequila una fuente están las guitarritas muchas cositas muy bonitas muchas muchas cosas que hay aquí para mirar para también unos restaurantes no entramos pero se miran muy bonitas para comprar para distraerse en un ratito muy bonito que está todo también aquí hay guaraches para niños para gente grande y también aquí están unas máscaras y muchas cositas que hay aquí para mirar también miren unos restaurantes no entramos pero se miran muy bien a ver si al ratito regresamos por acá andan unos danzantes vamos a mirar vamos a mirar que tal vamos a mirar que tal y 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues ya vinimos, nos divertimos un ratito Ya pasamos el día aquí a gusto, felices Está bonito este lugar Va a venir a pasarla A gusto, feliz Bueno amigos, pues ahí estamos Nos miramos en otro video, que tengan un excelente día, gracias ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias!